Yo sé que pa' enamorarme, pa' enamorarme no falta tiempo Y puede que suene loco y parezca loco lo que yo siento Pero qué vamos a hacer si el mar me llevo contigo Y si ya va a amanecer, te pido que estés conmigo Inolvidable como el sabor de tus besos Inseparable como la arena y el mar Inalcanzable como el reflejo en el cielo Cuando tu pelo ilumina esta noche tan especial Inigualable como el sabor de tu boca Inexplicable así es el amor de verdad Inevitable que a la orilla de tus ojos Nada con tus labios rojos quiero volverte a besar Sé que he perdido la razón y que tú eres la explicación Que nuestro amor es un amor inolvidable Que nuestro amor es un amor inolvidable Que nuestro amor es un amor inolvidable Que pasa cuando ella baila, cuando ella baila con ese cuerpo Al ritmo de un vallenato, brillan las olas y sople el viento Me vuelvo loco por ti y tengo un presentimiento Inolvidable como el amor inolvidable Nos vamos juntos de aquí y el mar seguirá diciendo Inevitable como el amor de tu boca Inexplicable así es el amor de verdad Inevitable que a la orilla de tus ojos Nadando en tus labios rojos quiero volverte a besar Ay, sé que he perdido la razón y que tú eres la explicación Que nuestro amor es un amor inolvidable Ay, 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 ay Que nuestro amor es un amor inolvidable Ay, 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 ay Mujer, que nuestro amor es un amor inolvidable